Subiré a la montaña Subiré a la montaña La montaña es mi amiga y tu amigo es el río Donde siempre te vayas al caer el estilio Y la cumbia bendita será si la bailas conmigo Donde siempre te vayas al caer el estilioio Subiré a la montaña Cruzaré por el río Y tu amor no me engaña Seguirá siendo mío Que esta cumbia bendita será si la bailas conmigo Que esta cumbia bendita será si la bailas conmigo Y tu amor no me engaña Ya esta cumbia bendita será si la bailas conmigo Gracias por ver el video.